...contacto telefónico. ¿Dónde da la ley para que se puedan tener este tipo de circunstancias y situaciones? Los ejemplos, pues usted los conoce muy bien. Así es que, pues al consejero electoral le damos las gracias. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros. Manuel Serrato, Arturo González, juntos hacemos este espacio de contextos. Marcela, muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Arturo, Manuel, hemos intentado estar con ustedes. Muy buen día. Gracias. Gustavo, vamos a apagarnos entonces a lo que dice el librito, a lo que dice la ley. O sea, ¿qué se puede y qué no se puede en materia de sustitución de candidatos? Sí, Marcela, mira, bueno, la ley es clara, realmente es un tema simple, no hay complejidad al respecto. Los partidos políticos pueden realizar sustitución de candidatos en cualquier momento de la etapa del proceso, cuando haya ausencia de este. Esto puede ser ya sea por renuncia o simplemente porque hay ausencia de él, no por algún fallecimiento o, como lo digo, por alguna denuncia. El partido que haya postulado a este candidato tendrá el derecho de sustituirlo. Es importante comentar que en caso de que eso suceda y que las boletas electorales ya hayan sido impresas, el nombre que aparecerá en la boleta es el del candidato que haya sido postulado originalmente. O sea, está clarísimo, no hay mucho por dónde darle la vuelta. Ahora, ¿cuáles son las condiciones, por ejemplo, de cómo se presentan en las boletas electorales? ¿Tiene que venir el nombre completo del candidato? Porque tengo entendido que hay la posibilidad inclusive de que se registren hasta con el apodo. Es correcto, Marcela. Mira, se tiene que poner forzosamente el nombre completo del candidato o candidata. Sin embargo, la ley, la legislación permite que se pueda imprimir en la boleta debajo del nombre el apodo del candidato o candidata. Entonces, en este caso, si existe alguna candidatura que quiera que en el nombre, en la boleta, que en el recuadro donde aparece el logo de su partido y su nombre, abajo de este podrá figurar el apodo o el nombre con que identifiquen a este candidato. Entonces, esto es posible. Y bueno, el comentario también es porque el día de ayer, en la sesión del Comité Municipal de Torreón, se aprobó la candidatura del partido Morena, en donde el candidato que solicitó el registro, solicitó también que en el sobrenombre, es decir, abajo de su nombre completo, aparezca solamente una versión, digamos, corta de este para quedar como Luis Fernando Salazar. Entonces, esto es posible, la ley lo permite, y es así para todas las candidaturas. ¿Qué tal? Le gustó. Buenos días. Les saludo con mucho gusto. Quiero preguntarle sobre el tema de la selección de los candidatos que sustituyen a quienes no pudieron registrarse. ¿No hay una organización, digamos, que le exija a los partidos que, así como tuvieron un método de selección de un candidato, en el caso de los sustitutos, sea igual para evitar este tipo de situaciones? Sí. Mira, Arturo, muy interesante la pregunta. Si me permites, antes de responderla, me gustaría recordar cómo fue que surgió este... o cuáles son los antecedentes que se han dado en el tema de sustituciones de candidaturas. Recordemos que por allá del 2009 hubo una candidatura del señor Rafael Acosta, apodado Juanito, que prometió renunciar a favor de Claudia Brugada. Esto fue en el caso de los comicios que se llevaban a cabo en aquel entonces en la delegación de Estapalapa. Todos recordamos aquella elección del 2009 en donde el Tribunal Electoral había impedido a Clara Brugada ser candidata del PRD en esta delegación. Entonces, pues en aquel momento se ideó poner a esta persona pues leal a estos intereses para que ganara las elecciones y luego le cediera su lugar a Brugada. Ese era el trato. El trato era que estaría Rafael Acosta apodado Juanito en la boleta electoral y una vez que ganara la alcaldía, la delegación de Estapalapa, pues daría su paso o renuncería para dar paso a Clara Brugada. Después de esto se presentó este mismo fenómeno. Sin embargo, ya en el caso de las candidaturas a las diputaciones en el 2009 se dio el caso de 12 diputadas que se dieron su cargo en San Lázaro a suplentes hombres quienes pues habían, en realidad eran designados para edificarlos, pero la cuestión aquí era que por equidad de género los partidos habían postulado a mujeres para cumplir con estas disposiciones y una vez que lograron acceder, que ganaron, pues renuncian para dar paso a los hombres. Estas diputadas eran del Partido Verde, del PRI, del PRD y del PT y después en el 2018 se repitió la historia en el Congreso de Chiapas. Ante esto y contestando la pregunta, Arturo, desde aquel entonces recordemos que en el 2003 ya existía la obligación de las cuotas 70-30 en el tema de género, igual en el 2006-60-40. La legislación se ha ido modificando, se ha ido adecuando a la realidad, a la situación política o a los elementos que se van presentando en los procesos electorales. Después de esta situación, historia que les platico, del 2009 con el caso de la delegación de Iztapalapa y con el caso de las 12 diputadas que renunciaron para dejar su caso a hombres, la ley se modificó de tal manera que se obligó a que las suplencias fueran del mismo género. Recordemos que a partir de ese momento fue que las fórmulas que se postulaban para acceder a cargos de diputaciones tendrían que ser del mismo género. Ya para el 2012 se obligó a que fueran 50-50 ya la regla de paridad y ya para el 2017 también en el Instituto Electoral de Coahuila se acordaron lineamientos de paridad en donde se garantizaba paridad vertical, paridad horizontal por lotes de competitividad y de igual manera en donde las suplencias fueran del mismo género salvo que el competetario fuera hombre, ahí sí podía ser mujer. Todos estos cambios normativos han traído grandes beneficios en el tema de paridad. Tan solo esto que les comento del 2017 con el acuerdo del GIEC se avanzó de tener un 2% de las alcaldías de Coahuila encabezadas por mujer a pasar al 36%, es decir, tuvimos un avance, tenemos que tener 14 alcaldías encabezadas por mujer. Entonces, la ley ha ido modificándose para obligar, y tenemos que decirlo de esa manera, obligar, si se deja la puerta abierta que los partidos políticos o los actores políticos postulen a quien ellos deseen, pues lo que hemos visto es que postularán siempre hombres o postularán a quienes formen parte de un grupo cercano ahí a los que manejan los interés de los partidos y no, por la verdad, que no abren esta competencia a toda la militancia. Esto que me preguntas, que si existe alguna norma para que obligue a los partidos, para que respeten los nuevos mecanismos para acceder a los cargos, pues la realidad es que no. Bueno, se tiene obligación por parte de los partidos ellos de definir su método de designación de las candidaturas, y una vez que deciden, ya sea por una consulta abierta a las bases, ya sea por designación, por convención de delegados, cualquier procedimiento que ellos elijan y que tienen que editar la autoridad electoral, y una vez que deciden, podrán hacer la sustitución conforme la decisión que tome la dirigencia del partido. Es decir, ya en esta etapa del proceso no es obligatorio realizar otro mecanismo. Gustavo, ¿de quién es la candidatura? ¿De el partido o de quien aspira a esa candidatura? Porque tal parece que así como está planteado ahorita, parece que es de quien aspira a la candidatura. O sea, porque hacen lo que quieren, ¿no? Claro, mira, pues definitivamente quien tiene derecho a realizar la postulación es de los partidos políticos. En el caso de los partidos, obviamente estos son los que tienen derecho a realizar esta postulación. Definitivamente pienso que tenemos que reflexionar sobre... A ver, en principio, tenemos que decirlo, la postulación, en este caso, de familiares cercanos a quienes perdieron el registro por haber sido sancionados por incumplimiento. En este caso, de los informes de ingresos y gastos de pre-campaña, porque tenemos que recordar que los casos de Félix Fargado Macedonio, el caso de Raúl Morón, o el caso del ciudadano de Fernando Salazar en Torrión, y de otros tantos más en el país, se derivó de que el INE canceló sus registros o la posibilidad de registrarse derivado de una omisión en la entrega de informes de ingresos y gastos. Este es el origen. Entonces, pues tenemos que reflexionar sobre si las candidaturas que le están postulando y si son familiares cercanos, en principio lo digo, es legal, cumplen con los requisitos, y no hay forma alguna de evitar esto, porque si cumple con los requisitos de elegibilidad, pues hay que respetarse los derechos políticos de los ciudadanos, en este caso, del señor Fernando Salazar Asunción. Entonces, sin embargo, me parece que la parte importante es legal, pero reflexionar sí es ético, porque como bien dices, pues pareciera que esto está en manos de quienes originalmente detenían la candidatura. Creo que esta parte es la que hay que decirla y reflexionarla, Arturo, porque los partidos políticos no solamente tienen la obligación, pienso, de cumplir con lo que establece la norma, sino que el actuar de estos representantes debe ser ejemplar ante la ciudadanía. Lo hemos comentado siempre, por supuesto que hay que respetar las leyes, porque de otra manera no tendrían acceso a poder registrarse. Sin embargo, existen conductas que nos indican cuál es la postura, cuál es el comportamiento que podrían tener ellos al momento de gobernar. Y al ser partidos que están aspirando al poder público, creo que la actitud que deberían mostrar en todos sus actos es el de un actuar también apegado a la ética. Y más allá, debemos pensar también cuál es la afectación que se está realizando a otros ciudadanos que forman parte de estos partidos y que no tuvieron entonces la posibilidad de participar en el proceso para ser elegidos como representantes, como candidatos de estos partidos. Gustavo, buenos días. Saluda a Manuel Serrato. Nos queda poco tiempo, pero me gustaría preguntarte, en eso que tú mencionas sobre si es legal, pero hay que cuestionar si es ético, en el caso de Luis Fernando Salazar, hubo una sustitución de candidato para que se registrara un homónimo, en este caso su padre, y que entonces el nombre pudiera aparecer en la boleta con el emblema del partido y que no estuvieran en desventaja. Pero todavía les queda este recurso de revisión ante la sala regional del tribunal y esperan, por lo menos así lo decía Luis Fernando Salazar Fernández ayer, que en un plazo de cuatro o cinco días se pudiera resolver. En caso de que se resolviera a favor suyo, ¿habría otra sustitución de candidato? Es decir, ¿eso es posible o hay un límite de sustitución de candidatos una vez arrancadas las campañas? Manuel, buen día. Gracias por la pregunta. No hay un límite. Esto sería posible, efectivamente, la resolución de la sala regional de hace unos días, en donde cancela, o le ratifica la sanción de ir impuesta a este ciudadano. Todavía existe la posibilidad de que sea recurrida y que se vaya a la sala superior para su revisión, y es posible, en efecto, que aquí se pueda decidir otra situación. Y que si fuese el caso de que le regresara la oportunidad a este ciudadano de poder registrarse y poder contener en este proceso, estaría el partido en posibilidad de solicitar la sustitución nuevamente, sin duda. Y si ese fuera el caso, lo que tenemos que recordar es que el nombre que aparecería en la boleta es el que fue registrado el día de ayer ante el Instituto Electoral. Exacto. Y bueno, esta situación de que puede recurrir todavía, que faltan todavía, pues, ya la última parte de esta historia, de esta cadena alternativa entre las autoridades electorales, pues hay que decirlo, la autoridad responsable, que es el Comité Municipal de Torreón, actuó bien al resolver el día de ayer esta solicitud, dado, si recordemos, que en materia electoral, aún cuando existan, aún que se recurran los actos de las autoridades electorales, no se suspenden estos actos. Bueno, por acá participación del auditorio y dos situaciones. Sí, Gustavo Espinosa es consejero electoral en Coahuila. Nos dicen por acá, estoy estacionado en Diagonal Reforma por una agencia de autos y estoy frente a un espectacular en tonos negros y rojos. Este espectacular es de morena. Lo que me llama la atención es que tiene una silueta de una persona en negro y dice Luis Fernando Salazar, esto es una chapuza, ¿por qué no ponen la foto del candidato que es el que se registró? No puedo creer los mañosos que son los de morena. ¿Esto está permitido? ¿Habrá alguna respuesta, Gustavo? Sí, mira, la parte de... La parte de la decisión, eso es competencia del autor nacional, no es que no es la electoral, esta tendrá que verificar pueblos espectaculares y si estos cumplen con la expresión de la norma. Sin embargo, yo te puedo comentar que así como le dije al comentario, la forma en que explica esta persona que está viendo espectacular, realmente yo no veo ninguna situación que esté pues incumpliendo, ninguna situación normativa que se esté incumpliendo. Pues no hay forma. Aunque todos sabemos, y esto, Marcela, de verdad, yo no me canso de decirlo, la manera en que los partidos políticos y los actores, y esto es, en general, en todos los partidos estamos acostumbrados a siempre ver cómo tratan de darle la vuelta. Lo hemos visto en el tema de paridad. Hace unos días, en el sitio electoral, tuvimos que, bueno, cancelamos candidaturas porque trataban de darle la vuelta al cumplimiento de paridad. Y esto es algo recurrente elección tras elección. Pareciera que cada elección que tenemos y que tenemos que hablar de estos casos, pareciera que el estrés se repite y en ocasiones pues va a, encontramos formas numerosas de tratar de darle vuelta a la norma. Es por ello que, bueno, pues la materia electoral, las normas cambian con tanta rapidez porque tienen que irse adecuando a las conductas que se llevan en cada proceso. Y otra cosa también importante decir, Marcela, estas normas las hacen, las diseñan los propios partidos políticos, a través de sus representantes, a través de sus diputados, ya sean aquí en el local o en el nacional, son ellos quienes hacen las reglas y son ellos quienes después, cuando no les favorecen, cuando no están de acuerdo con alguna situación, deciden desconocerla o deciden responsabilidad a las autoridades electorales de que no pueden lograr sus intereses. Te agradecemos mucho, Gustavo, tu presencia con nosotros. Das mucha luz en torno a este tema. Muchísimas gracias. Gracias.